Para, para, va Todo parece ocurrir en mi contra Y es que nada lo puede remediar Enfadado a todas horas Un sentimiento que es perjudiciar Manifestar lo que hoy es mi deseo Tanto disgusto a mí me va a matar Pues injusto es lo que veo Estoy indignado ya Nadie lo puede cambiar Tantas cosas que contar No como ni duermo al pensar Que con tanta indignación Algo me pueda pasar Tengo tanto dentro que Pronto yo voy a explotar Para, para, va Para, para, va Para, para, va Para, para, va Aquí me tienes indignado Pues cada verano pasa igual Toca un incendio por estar Llueve, mi pueblo está inundado Viento y la luz siempre se va Me indigna, me indigna que esto siga igual Sube el precio en tiza Y la gasolina Sube el pan y sube el gas Sube todo sin parar Pero es que mi sueldo sigue igual Pero es que mi sueldo sigue igual Siempre acaso escolar Canarias va a encabezar ¿Cómo esperan cotizar? Cobrar una pensión No encuentro solución Instintado que cada mañana Coge en bola La autopista Camino de la laguna También el que está lista La espera Porque no abrirá sus puertas En el norte del hospital Estoy indignado Por el falso oportunista Que los medios Se hace llamar periodista Que vive del cuento Y cruza la tele Basura y presa rosa Para llenarse el bolsillo Y pisotear a los demás Me indigna Haber tantos desahucios Y tanta pobreza Día a día Me indigna Esta crisis eterna A la cual nadie pone solución Me indigna El sueldo vitalicio De algunos políticos Me indigna Las antenas ilegales Que en mi calle aún están Provocando enfermedades Fueran con mi vida Pero a ellos les da igual Seguro que en el chale De Paulino Rivero No la pondrían Jamás Esto indignado Pues reduce En presupuesto En profesores Y no hay más Lo militar Porque carreteras Y urbanismo Tienen mucho más dinero Que el que da la sanidad Indignado Porque hay menos pecado Ayuda para estudiantes Y tarda mucho en llegar Donde está la ley De dependencia Solo quedarán promesas Seguida pasando el tiempo Y nunca la cumplirán Indignado El abuso escolar Que sufren muchos niños En su infancia Indignado La venta de alcohol Y drogas a menores Sin control La muerte de tantas mujeres Debido al maltrato A mí me indignan Con su paz y algún cobarde Ven su vida terminar Después de tanto sufrir Desde derecha O de izquierda O de izquierda La verdad Todos estamos indignados Con algo en nuestra vida La realidad Corrupción Campaña electoral Campaña electoral Manipulación Si todos pagamos Si todos pagamos impuestos Por igual Por igual Por igual Quisiera parar el tiempo Para seguir criticando Todo aquello Todo aquello que nos indignan Tanto que no sé expresar Tanto que no sé expresarlo Urba el político Que juega con mi vida Sé por esa que es por ti Mi separo es por ti La mala educación La sanidad Es tan precaria Si por ti Pongo mi confianza en ti Y cuando tienes mi voto Y cuando tienes mi voto Pasas de mí Del vuelo tú Te olvidas ya sufrir Indignado estoy Indignado estoy Por ti Indignado estoy Por ti Indignado estoy 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 Indignado estoy